Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor. Para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es luna, sol ascendente y Venus también. Muy bien Libra, vamos a pedir por favor que las energías nos entreguen todo el mensaje para vosotros. Mi querido Libra, no sé por qué siento Libra que muchos de vosotros han estado aguardando o esperando la comunicación de una persona. Puede ser que a lo mejor como es tu cumpleaños o la fecha de tu cumpleaños que ha sido en el transcurso de este mes, tú querías el contacto o la comunicación de ellos. Pero sin embargo, muchos de ustedes se han llevado una gran sorpresa que no has recibido ni un email. Es esto lo que nos dicen Libra. Esto como que te afecta un poco. Como que dices, creo que no fui tan importante para ellos o para ellas. O que a lo mejor de repente, mi querido Libra, ellos también estaban esperando tu contacto. Pero las cosas como que se han ido complicando, como que las cosas, como que vosotros han perdido interés tanto de tu parte como de parte de ellos también. O que simplemente esta persona se ha dado cuenta que vosotros no entregan al 100% por ellos o por ellas. Muy bien. También estoy sintiendo que la persona de tu interés de repente ha hecho un viaje. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Vamos a preguntar a los ángeles del amor. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Listo. No dicen, dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja. Es lo que hablábamos, Libra. Es lo que hablábamos. Sea tu pareja o no, pero tú tienes interés en ellos. Las energías nos están diciendo, tú también tienes que ser más comunicativo. Tú también tienes que expresar, como dicen esa frase, dar para recibir. A lo mejor me dices, pero es que Richard, sí es cierto, me olvidé de saludar en su cumpleaños de ellos. Entonces, ¿por qué esperas que ellos también te saluden? O me dices, Richard, llevamos unos meses en la cual yo solamente veo sus estados, ellos también ven mis estados y no nos decimos nada. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor ellos están esperando que tú deas ese paso? Porque aquí yo veo como que tú estás esperando más de la otra persona, pero siento de que vosotros dan solamente un 1% de la comunicación. Muy bien, vamos a ver, o que simplemente está bloqueado o bloqueada, porque tú lo quieres así, ¿vale? Por cualquier motivo, me dirás, Richard, estoy peleado, estoy enojado con ellos. Pues entonces, la otra parte también siente que no es oportuno saludarte. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren decir las energías. Es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós el universo. La carta del paje de copas y la carta del nueve de espadas, ¿ves? Entonces, tú has estado aguardando comunicación, contacto de ellos o de ellas y siento que te estás llevando una decepción. Sí. Siento que a lo mejor me dices, Richard, su indiferencia, su orgullo, como que no están por mí, como que prácticamente me ignoran. Me salió esto invertido, voy a hacer caso. La carta de la reina de copas. Sientes que prácticamente, sí, sientes que esta persona ahora como que va con un aire no de superioridad, como que sientes que prácticamente ya no está por vosotros, como que ya no entrega ese amor, ese cariño, esa comunicación. O sienten que ustedes prácticamente el contacto se está perdiendo entre vosotros dos. Uno más, esta. Y la carta del rey de bastos. Orgullo por parte de vosotros dos, Libra. Orgullo por parte de vosotros dos. No tan solo de ellos, ¿vale? Pero es cierto que te afecta su indiferencia. Es cierto que tú esperabas más de ellos. Vamos a ver. Creo que a lo mejor, Libra, tú estabas muy seguro, muy segura de que esta persona, vale, tiene sentimiento por ti, está loquito por vosotros, uno de ellos o de ellas, pero sin embargo notas un cambio. Me sale un virgo, alguien del pasado. Me sale un cáncer. Me sale un tauro. Me volvió a salir cáncer. Y un escorpio. Muy bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Veo orgullo de parte de vosotros dos. O que simplemente en estos momentos tú lo tienes bloqueado, bloqueada, o pues se ha perdido la comunicación. La carta del nueve de espadas. Esta persona te piensa. Esta persona te añora. Siempre estás en su pensamiento. Siempre estás en sus sueños. La carta del loco invertido. Tiene miedo a tener un acercamiento, un contacto contigo. O siente prácticamente que tú tampoco tienes intereses por ellos. La carta de la reina de copas. Vosotros dos están vinculados. Vosotros dos han nacido para estar juntos. Hay una conexión espiritual. Pero lo que yo estoy viendo aquí también es que tú lo sabes y ellos también lo saben. De que hay una conexión entre ustedes dos. Pero yo veo aquí temores. Yo veo aquí miedos. Inseguridades. A lo mejor la persona de tu interés siente de que tú lo vas a rechazar también. O tú sientes esto. O vosotros han tenido una conversación y en la cual de repente esta persona te dijo, mira, me vuelve a salir invertido. Esta persona de repente vosotros han tenido una conversación y tú lo dijiste, no, no quiero estar contigo. O simplemente no hiciste escaso a las señales. Y es por eso que ellos o ellas pues se están alejando. Yo lo que siento también aquí, como que tú también te has sentido como fallado o fallada. ¿Vale? Libra. Siento un virgo para vosotros. A lo mejor le he mencionado. Siento un virgo para vosotros. Puede ser que tú has empezado una relación, una historia con ellos y has descubierto cosas que han marcado vuestra relación. Esta persona lo he notado muy orgulloso, muy orgullosa, como diciendo, Richard, yo entregué todo por ellos, por ellas, y lo único que he recibido ha sido rechazo. La carta del Sey de Bastos, ellos se han enterado de repente de que tú tienes otra historia. O en una reunión han visto de repente una foto, un comentario, y intuyen de que tú estás saliendo con una nueva persona, con una nueva historia. Por eso que me sale la carta del dos de espadas invertidos, que prácticamente las cosas se han entendido mal aquí. Ah, la foto, la noticia, lo que ha llegado a sus oídos, han transcribersado todo. Aunque tú estés solo, sola. Sí, y en este momento pues siente que prácticamente ha perdido, que ya no tiene nada que hacer contigo. No tiene nada más que hacer contigo. Porque sale la carta de la sota de copas. En estos momentos, su mundo está en el aire. Piensa en ti, ¿vale? Te ama, tiene sentimientos. Pero ha llegado un mensaje, una noticia a sus oídos, en la cual tú estás teniendo una historia. A lo mejor me dice, Richard, esto es una lectura espejo. Yo me he enterado de ellos. Yo me he enterado de ellos todo esto. Y por eso que nos están diciendo las energías. No todo es cierto. No todo lo que tú ves de repente en las redes sociales o información de terceras personas es cierto. Lo que tendrías que hacer es comunicarte. Pero bueno, todo es libre albedrío. Mira, o que simplemente de repente, mi querido Libra, has tenido un mal sueño. Has soñado que ellos o ellas te eran infiel. Y has entrado ahí en plano excesivo, excesiva, a ver las redes sociales. Y de casualidad lo has visto que ha estado abrazado de su amigo o de su amiga. Y tú intuyes de que está con esta persona. Entonces nos dicen, todo lo que tú estás intuyendo o lo que te han contado no es cierto al 100%. Wow. Aquí ha habido una confusión, ¿vale? Aquí ha habido una confusión. Y por eso que en estos momentos tienen prácticamente su historia de cabeza. Me sale mucho. Su historia de cabeza. Puede ser que a lo mejor de repente, yo qué sé, Pepito, Pepita te contó de que el amor de tu vida estaba saliendo con otra persona. Y tú te lo has creído. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles, ¿vale? Vamos a ver. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós el universo. Vamos a ver. Vale. Esta carta, esta lo voy a tomar porque se ha quedado al último. Nos dicen, escucha, paje de aire, lógico, honesto, impulsivo, curioso, lo que te decía. Curioso. Anuncio de una información desestabilizadora. ¡Qué fuerte, Libra! ¡Qué fuerte! Me están diciendo lo mismo que te he dicho en la lectura. Anuncio de una información desestabilizadora. Los retrasos se acumulan, se producen cambios en tus proyectos, te comunican una verdad sin mostrar tacto alguno. ¡Qué fuerte! ¡Qué miedo que me da esta lectura, Libra! ¡Qué miedo que me da! Los ángeles me están diciendo lo mismo que te he dicho a ti. ¡Qué miedo que me da, Libra! Te decía, ha habido una noticia que prácticamente no es 100% verdad. Esto ha llevado a conflictos, esto ha llevado a cambios. Tú has creído de toda esta historia y ahora hay un alejamiento entre vosotros dos. Tú sientes que a lo mejor si una persona se fue a vivir con alguien, ya son parejas. ¿Quién dice que a lo mejor de repente esta persona no puede pagar el piso él o ella solo o sola y no es pareja con esta persona? O que simplemente te han contado que lo han visto en una reunión y tú ya has sacado tus propias conclusiones y los ángeles te lo han dicho. ¡Qué fuerte, de verdad! ¡Qué miedo, de verdad! Es que justo hablábamos de esto y los ángeles me entregan el mismo mensaje, Libra. ¡Qué miedo, de verdad! Vamos a ver iniciales, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Libra, iniciales. La letra G y la letra X. No todo lo que brilla es oro, Libra. No todo lo que brilla es oro. Vamos a ver. El número 1, y sale lo que es el símbolo del bufón, del loco. Inestabilidad, o que simplemente te está diciendo, tienes que dar ese paso de comunicación. Busca el mensaje del número 1 de tus guías. Perdón, voy a tomar agua, son las energías, ¿vale? Busca un mensaje de tus guías. Voy a cambiar el tarot. Está muy interesante esto. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? La carta del 9 de bastos. Yo creo que, Libra, te has dejado abrazar prácticamente por la sombra de la inseguridad. Aquí yo veo que tú o la persona de tu interés te está espiando. Te está espiando. Y que prácticamente estás poniendo esta situación en un corralito de juicio. La persona de tu interés se ha sentido juzgado y juzgada por vosotros también. Por eso que quiere huir, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Ha habido reclamos. Muchos de ustedes, ha habido reclamos. Y la persona de tu interés, pues en estos momentos dice, yo no voy a aceptar algo que no es cierto. Yo no voy a aceptar algo que no es cierto, nos dicen. Wow, Libra. Creo que has cometido un error, mi querido Libra. Creo que has cometido un error. La carta del sol, pero no te preocupes, va a haber claridad, ¿vale? Va a haber claridad. Simplemente que las cosas, pues, llegaron como llegaron. Van a tener que rescatarse. Pero muchos de ustedes, creo que la persona de tu interés se siente muy ofendido, muy ofendida. Como que dice, esto prácticamente ha llegado ya a colmar. Se ha derramado. Ha sido la última gota de agua para que todo se derrame aquí. Para que las cosas se salgan de control. Porque noto una persona que tiene mucha inseguridad ahora, ¿vale? O tú tienes inseguridad. Me dice Richard, no, 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 Richard. Yo creo lo que he visto. Pues vale, todo es libre albedrío. La carta del mago invertido. La carta del mago invertido. Mira, ¿cómo es, no? No, prácticamente algo que parecía tan simple, un simple comentario, se ha llevado al extremo. Se ha llevado al extremo. Y sale la carta del mago. Como que prácticamente se te cierran las posibilidades, ¿no? Dicen. De una reconciliación. La carta del emperador es que me sale invertido. Ojo te digo, comunicaciones, noticias, todo ha sido un malentendido entre vosotros. Mira, me sale todo invertido aquí. Hay un enlace, abrir caminos, romper obstáculos. Al comienzo del video yo lo pongo, ¿vale? Al comienzo del video lo pongo. Es muy importante. Es muy importante que veas esto. Guau, qué fuerte. Vamos a ver. No dicen. La carta del cinco de bastos. Es que me sale todo invertido, Virgo. Virgo, digo, Libra. Siento un Virgo para ti, ¿vale? Me sale todo invertido. Tienes que creer más, ¿vale? Tienes que confiar en esta persona. O nos están diciendo las energías que en estos momentos tú estás siendo muy negativo, muy negativa. O que simplemente esta persona también puede ser que esté siendo muy negativo, muy negativa. Y no está creyendo en ti. No está creyendo en ti o tú no estás creyendo en esto. Entonces, deja que las cosas se normalicen, ¿vale? Deja que las cosas se pongan en orden. No te compliques la vida. No te compliques la vida. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Vamos a ver. Vale. La carta del Papa. Vamos, vamos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con las energías. Ve. Hay un corte. Hay un corte, Libra. Hay un corte. ¿Sabes qué está pasando, Libra? No voy a insistir ya. ¿Sabes qué está pasando? Que está muy cerrado. Está muy cerrada en estos momentos. No quieres creer esto. No quieres creer que a lo mejor esto es falso. No quieres de repente poner en aviso. A lo mejor de repente esto se puede arreglar cuando tú, la persona que te ha traído esta información, lo digas, mira, quiero que esto lo digas en su cara. Entonces hay un corte aquí. O que simplemente también estás perdiendo el interés de ellos o de ellas. Vamos a ver qué más nos dicen. La carta del ermitaño. La carta del emperador. La carta de los enamorados. Tienes que ver nuevas opciones, nuevas posibilidades. No te cierres, ¿vale? No te cierres. Si puedes tener contacto con ellos, si puedes decir un hola, ¿cómo estás? Sería perfecto. Porque sentimientos hay entre vosotros dos. Es simplemente que todo sea transquiversado las cosas. Este es el mensaje que nos están dando para vosotros. Vamos a ver sus características. Vamos a ver. Sus características, ¿vale? La persona de tu interés, tranquilamente lo conociste en tu trabajo o es una persona con la cual tú la has conocido en una reunión. Esta persona puede ser que trabaje algo relacionado con la hostelería, la restauración, restaurantes, hoteles, o que tenga de repente un trabajo de eventos. Yo qué sé. Puede ser que se presenten artistas, el que se encargue del DJ, puede ser esta persona, yo qué sé, de mantenimiento, de instalaciones. Todo lo que esté relacionado con las fiestas, vamos a poner. La carta de las de copas. Es que tu energía libra, tu energía, tú estás siendo muy negativo. Toda tu energía me sale invertido. Tienes que hacer este trabajo de la limpia, ¿vale? De abrir caminos. En la descripción de este video también lo pongo, ¿vale? Romper brujerías y toda esta cosa que dice. Hazlo. Es de una forma natural. Muchos de ustedes de repente están lidiando también con una persona que puede ser mayor de 30 años. Una persona que ya tiene un hogar o una persona que tiene una estabilidad. Es una persona que le gusta leer. Puede ser que tenga una biblioteca inmensa. Una persona que está relacionado con el arte, con la cultura, con la comunicación. Una persona que es también muy espiritual, muy reflexivo, vamos a poner. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser también menor que vosotros. Toma el mensaje que es tuyo. La carta de la templanza, un sagitario, ¿por qué no? Alguien que tienes a la distancia y con una persona con la cual vosotros tienen un vínculo también. Un vínculo. Mujeres, cabello castaño, son de tez blanca, tienen una sonrisa. O hombres, cabello castaño o negro, con una sonrisa. Lo destaca mucho su sonrisa. Tú sientes de que es tu alma o tu llama gemela. Hombres, mayores, canosos, con cana, con barba. Personas que a lo mejor tienen su propia empresa, su propio negocio. Hombres, delgados. Algunos tienen un tatuaje, lo que es en el pecho. Son personas muy equilibradas o personas que saben diferenciar entre el bien o el mal. Por eso te digo que a lo mejor es tu alma o tu llama gemela que ya vosotros se han reencontrado en este plano. No dicen, una mujer o un hombre a la distancia siempre te recuerda o tú lo recuerdas. Es una persona con la cual tiene que hacer un viaje muy largo para poder verse vosotros cara a cara. Cabello negro puede ser cabello corto o cabello largo. Esta persona, hay un vínculo entre ustedes que te lo he dicho. Puede ser que la persona de tu interés trabaja algo relacionado con la parte de extranjería o puede ser que trabaje en un aeropuerto o vuelos o transportes internacionales. Espero que te haya gustado esta lectura. Suscríbete, comenta, comparte de un like y nos estamos viendo mi querido Libra. Muy bien. Siento un cáncer para vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.